Teodosia, Calderón, Guaraca En ese codorniz me meto así 10 años atrás Llegué a Lima sin tener nada de chinchamayo Me trajo una persona para seguir trabajando en una empresa Pero nunca nos dio ese trabajo En ese negocio me meto por mi familia, que es mi primo Me meto en ese trabajo gracias a él, ¿no? Hoy en día tengo el codorniz Empecé vendiendo en Lima con dos carretas Yo, mi esposo y mi hijo, que tiene 12 años Tenía aquella vez, ahorita tiene 20 años mi hijo Empezamos a vender en la avenida Bancay Grau, el Agustino, caminando A veces, como dicen, no había ni para comer Aquella vez Me decido venir a Pucalpa cuando... Como te dije, que dentro de este negocio, como por mi prima Mi primo me manda acá a Pucalpa Me dice, vete a Pucalpa, porque Pucalpa Puede ser la costumbre de la gente Llego acá a Pucalpa con cinco cajas de huevos Pero no se vendían esas cinco cajas de huevos Se vendían una caja y la gente no sabían comer Y a las personas les he enseñado a comer Dando, como dicen, por bocaditos Partiendo el huevo a todas las personas No, que asco que este No, no conocía El huevito He sufrido Pasé la costumbre de este huevito Y he sufrido aquí en Pucalpa Ya pues ahora, hoy en día Las personas de Pucalpa comen bien Consumen la cantidad En la economía me cambió bastante Porque con este, al menos a mis hijos A mi hijo mayor le hice acabar su carrera Mi hijo mayor ha sido chef Hoy en día es profesional Y ahorita el segundo, dentro al Cenati También está en la preparación de la presa El Cenati ahí en Lima Y no me quepo Aparte de eso tengo personas que trabajan conmigo ¿Cuántas personas trabajan con usted? 16 personas que son mayores de edad Personas que, que verdaderamente necesitan Hay mujeres que no tienen esposo Que tienen que mantener a sus hijos Hay varones que están metiendo al alcohol Que están tratando de salir de ese alcohol Jóvenes que también han venido de lejos Que no, no han podido encontrar trabajo acá Y acá les he dado la mano Pero ahí están trabajando De ellos son las rutinas Que vienen a las 6 de la mañana Salen a las 6 de la mañana Vuelven a las 2 de la mañana No vuelven a salir a las 3 hasta las 9 de la noche Es la rutina de ellos todos los días Que no se rindan Que sigan adelante Siempre como dice el dicho Hay una puerta que te abre Una ventana como dice En caso de mí hay muchas puertas que se han cerrado Pero siempre me han dado la mano Tengo que ver si mi cocina está bien El querosene Y los palitos, la sal Y la crema Y la bolsita es donde tengo que despachar En la calle se vende a 4 por 1 sol También me dedico a vender huevitos de codorniz En el local En la avenida Salaverri Con Daniela Sir Carrión Por lavadero Meteoro Las personas que desean comprar Pueden acercarse al establecimiento Número 148 El 100 a 13 soles Y el kilo a 12 soles La invitación a las personas Que cuando ven la carretita en las calles Tratan de consumir el producto Y así nos ayudamos entre peruanos Como dice el dicho No mañana por ti Hoy por mí Entonces me siento orgullosa de ser peruana Y tener ese negocio Gracias a la revista familiar REU TV Canal 19 Y nos vemos la próxima vez Gracias Me asusta sentir tu cuerpo Al viento sobre mi pie